Nunca deja de pasar el tiempo Nunca deja de pasar el tiempo Nunca deja de pasar el tiempo Nunca deja de pasar Nunca deja de pasar el tiempo Si ahora se detiene tengo en mente lo que va a pasar Una honda de recuerdos negros que provoquen mis desvelos Y no me dejen de atormentar Tengo en mente ya dejar de procurarte Y mandarte buenos días Sé que no contestarás Tengo llena la memoria de recuerdos Pero la pregunta es si tú también me recordarás Nunca deja de pasar el tiempo Si ahora se detiene tengo en mente lo que va a pasar Una honda de recuerdos negros que provoquen mis desvelos Y no me dejen de atormentar Tengo en mente ya dejar de procurarte Y mandarte buenos días Sé que no contestarás Tengo llena la memoria de recuerdos Pero la pregunta es si tú también me recordarás Me dejaste media batalla Me nombraste como un sucio canalle Y expresamos rabia Buscando agua en mesopotamia Escalamos con astucia Escalamos adentro de tu blues Siempre arrancándote un suspiro Y ahora te fuiste amor mío 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 Y ahora te fuiste amor mío